¿Cómo nace la iniciativa de crear este chatbot en el IDU? Este proyecto nace especialmente con la idea de modernizar, agilizar todo lo que tiene que ver con la prestación de nuestros servicios y trámites a la ciudadanía. Es acercar cada día más a la ciudadanía, al Instituto de Desarrollo Urbano y los servicios que presta. ¿Cómo será su funcionamiento? Nosotros estaremos funcionando con nuestro chatbot Foodvia las 24 horas del día, 365 días al año, o sea todo el año. Pero hay que hacer claridad que la atención personalizada la vamos a tener de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y medio. ¿Qué tipo de servicios o trámites encontrará allí la ciudadanía? Todo lo que tiene que ver con cobro de valorización, con espacio público, con compensaciones, o sea recoge todos los trámites y servicios que tenemos en la entidad. ¿Entendiendo que es un servicio habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, significa que siempre habrá respuesta o solución a un trámite que haga la ciudadanía en cualquier horario del día, los 7 días de la semana? Sí, esto es lo maravilloso, vamos a estar conectados todos los días, 24 horas, todos los días festivos, pero lo que hay que hacer claridad es que nosotros estamos basados con unas preguntas frecuentes que nos ha venido haciendo la ciudadanía. Seguramente hay algunas que no tienen que ver con esas preguntas frecuentes y por eso nos vamos a esa atención personalizada, pero hay que para que nuestra ciudadanía tenga claro que esa atención personalizada la vamos a hacer solo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y media, pero el resto que son las cantidades respuestas las vamos a tener a través de fulvia nuestro chat. ¿La atención personalizada o directa con un funcionario del IRU desaparece? Nunca debe desaparecer, no queremos que desaparezca, nosotros queremos seguir teniendo esa atención personalizada con los ciudadanos y por eso establecemos este horario para hacerlo de esa forma, el resto lo seguiremos recogiendo con nuestro chatbot.